¡Suscríbete al canal! ¿Se está tomando la altura? ¡Suscríbete al canal! ¡Bomba! 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 ¡Es un coño! ¿Qué hace? ¿Por qué no lo tiene nada cerrado? ¿No es una bomba? ¿Qué hace? ¿Lonico? ¿Qué hace de cerrado? ¡Arbol! ¿Qué hace? Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Debra ¿Es puta o...? ¿Cómo? ¿Es puta? Si es puta ¿No? Te preguntaba que hay como perras que a veces como que le gusta oler otras perras no, no, esta... no, no capaz que era lesbiana Si viste que como que... Este es buenísimo Ese es buenísimo Ese es buenísimo Te lo recomiendo al máximo ¿Qué te pasa? 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 ¡Gracias! Tres Tres No Tres 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 La puta de tu pañoca, que es de mierda No me toques, no me toques, no me toques No me toques No me toques Te estaba dando las manos, claro ¿Eh? No me toque ¿Cómo que es una broma? ¿Te reventaste acá, claro? Era todo, todo Ah, todo Y si yo tengo una trompada ahora, ¿está todo? Eh, 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 eh Se me pegó la frisa Porque soy menor Soy menor Tengo 17 No, no tenes 17 Si no haces esto, dame la célula Toma ¿Se animan a explicarme si pueden detalladamente Cómo llegar al zoológico? Estos son pen序�? No Sí, de hecho Sí Tenés que ir acá Eh, doblar un arranque Del otro semáforo Sí Si ste� Спасибо los que están acá con ¡Gracias! ah Buenas noches, buenos días, como anda? ¿Todo bien? Te quiero mucho, ah ah Te quiero mucho señor, te quiero mucho Te quiero mucho, te quiero mucho Mucho, mucho Trofe, yo tengo el código Árbol Árbol es el código señora El árbol El árbol es el código En el árbol F plastiquita Seguime Al ejes ¡Suscríbete al canal!